Gloria en los cielos, al único digno de nuestra alabanza, de nuestra definición Los cielos proclaman tu gloria, oh Dios La tierra exalta, tu nombre es Señor Muy buenas tardes, amada familia CMM, jóvenes, Dios los bendiga Les quiero dar un saludo caluroso y fraterno en el amor de nuestro Señor en esta tarde noche ya Les doy la bienvenida también a este grupo de jóvenes, a este grupo de familia que somos en la fe Y les quiero pedir que nos pongamos en esta tarde en la presencia del Señor Vamos a ponernos en su presencia reconociendo que Él es siempre fiel y que solamente necesitamos de Él, amén Pogámonos pues en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vamos a aclamar un corto instante por el Espíritu Santo de Dios Porque dice su palabra que nosotros no sabemos orar como es debido Pero viene Él en nuestra ayuda para enseñar, para aclamar al Padre con gemidos inefables, dice la palabra Por eso dile, ven Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor Y lléname de tu presencia Señor Ven Espíritu Santo de Dios Dile conmigo Espíritu Santo de Dios 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 Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo Espíritu de Dios, no tardes en venir Espíritu de Dios, manifiéstate aquí Espíritu de Dios, no tardes en venir Espíritu de Dios, manifiéstate aquí Ven Espíritu de Dios, anhelamos, anhelamos tu manifestación Espíritu Santo, Espíritu de Dios Ven y toque nuestras vidas, amado Dios Ven, amados Espíritu Santo de Dios Derrama tu visión poderosa sobre nosotros en esta tarde Levanta tus manos y le derrama tu visión poderosa Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios, no tardes en venir Espíritu de Dios, manifiéstate aquí Espíritu de Dios, no tardes en venir Espíritu de Dios, manifiéstate aquí Yo te invito a que con todo el agradecimiento en tu corazón por su presencia Levantes una ofrenda de palmas a nuestro Dios Al Espíritu Santo que nos acompaña en esta tarde Bendito eres tu Espíritu Santo Gracias Señor Vamos a clamar con todo el corazón en esta noche A decir al Señor que queremos más de su amor Más de su presencia en nuestras vidas Y queremos amarlos cada vez más y más Con todo el corazón Quiero sentirnos de tu fuego en mi vida Y recibirnos de tu amor en mi corazón Quiero sentirnos de tu fuego en mi vida Y recibirnos de tu amor en mi corazón Quiero sentirnos de tu amor en mi corazón Quiero amarte como nadie más se ha amado Y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte como nadie más se ha amado Y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte como nadie más se ha amado 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 De tu pueblo en mi vida Y recibir, y recibir Desde tu amor en mi corazón Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero estar Quiero estar Levanta tus manos, ahí donde estás Y dile con todo el corazón Decláralo con tu corazón Señor, tú me has llamado Desde la eternidad has pronunciado mi nombre Para anunciar tu verdad, Jesús Dile a Él Me llamaste, pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Me llamaste, pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Dile más fuerte Dile más fuerte Me llamaste, pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Me llamaste, me llamaste Conunciaste mi nombre Conunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Vamos a ver Un fuerte aplauso Un fuerte grito de alegría Señor en esta noche Porque nos ha llamado Con todo el corazón Y diría a Él Quiero amarte Como nadie más se ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más se ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero estar Quiero estar Quiero amarte Fuerte ese grito de alegría Que alegría Una vez más Encontrarnos como familia Para alabar Y glorificar El nombre de nuestro Dios Que es lo que hemos estado haciendo Durante toda esta tarde Por eso yo te invito A que en este momento En particular Cierres tus ojos Dispongas todo tu ser Toda tu mente Todo tu corazón Para que juntos Nos adentremos Vayamos a la profundidad Del corazón De nuestro Dios Dice en la palabra Del Señor En el Salmo 84 Que es mejor Pasar un día En los atrios De la casa De nuestro Dios Que habitar En lugares de maldad Amado Señor Hoy te damos Gracias Porque nos permites Experimentar Tu compañía Este es el lugar Donde queremos Habitar Donde queremos Estar siempre Señor Aquí en tu presencia Permítenos permanecer En ti Señor Vamos a decirle Todos juntos Es en tu presencia Donde quiero estar Es en tu presencia Donde quiero estar En tu morada Poder habitar Poder habitar No quiero nada más No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Mejor es un día Mejor es un día Es en tu presencia Que una vida Lejos de ella No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Digamos de una vez más Es en tu presencia ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? En tu morada Poder habitar No quiero nada más No quiero nada más No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Mejor es un día Mejor es un día Mejor es un día En tu presencia Que una vida Lejos de ella No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Dedicándose juntos Gloria al Dios de la vida Dios Gloria Al Dios de la vida Honra Al que en su trono habita Dios verdadero Santo y supremo Eres digno Gloria Gloria Amoría, al Dios de la vida, honra, al que en su trono admita. Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno, eres digno, oh sí Señor. Tú eres digno, por siempre recibe nuestra adoración, oh solo tú te la mereces, oh es tu amor. Digamos que una vez más nosotros, es en tu presencia. Es en tu presencia, donde quiero estar, en tu morada, poder habitar. No quiero nada más, que contemplar, tu majestad, dile mejor es un día. Mejor es un día, en tu presencia, que una vida, lejos de ella. No quiero nada más, que contemplar, tu majestad. Ven, levanta mi fuerza en tu voz y cantémosle. Amoría, al Dios de la vida, honra, al que en su trono admita. Dios verdadero, Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno, oh gloria. Dios gloria, a Dios de la vida, honra, al que en su trono admita. Dios verdadero, Dios verdadero. Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno, oh gloria. Amoría, al que en su trono admita. Dios verdadero, Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno, oh gloria. Tú eres digno, oh gloria. Tú eres digno, oh gloria. Adorando y poniendo toda nuestra atención a quien es el único digno de todo reconocimiento. A quien es el merecedor de nuestra alabanza, de nuestra canción. Por eso empieza a elevar tu alabanza, tu adoración, lo que brota de tu corazón hacia el trono de nuestro Dios. Y que suba, como el incierto que abre, esa adoración hacia tu presencia. Recibela Señor, recibela Señor, como ofrenda de amor a vivir. Levantamos nuestra voz para adorarte, porque tú vives tu reina. Recibe Dios, recibe como incienso la adoración, como perfume agradable. Recibe Dios, recibe como incienso mi adoración, como perfume agradable. Recibe Dios, recibe como incienso mi adoración, como perfume agradable. Recibe Dios, recibe como incienso mi adoración, como perfume agradable. Recibe Dios, recibe como incienso mi adoración, como perfume agradable. Recibe Dios, recibe como una nueva gloria. Recibe Dios, amar redmihésio a ti no. Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno y la gloria. Dios gloria, adiós de la vida, honra a quien sufro a ti. Dios gloria, adiós de la vida, Dios verdadero, santo y supremo, tú eres digno, tú eres digno. Guarda en este último minuto silencio del ángel de la presencia del Señor. Y recibe más de su poder en tu vida. Evidencia en este momento la ternura y la paz que está derramando sobre tu corazón, sobre tu mente. Gracias, amado Señor. Gracias porque cuando tú vienes, todo lo transformas, todo lo haces nuevo. Y hoy juntos te damos a ti la alabanza que te mereces, perfumamos tu trono con adoración. Te damos a ti el más alto honor, porque solo tú eres digno. Y si tú también puedes creer que solo nuestro Dios es digno de toda alabanza y de todo reconocimiento, ahí en tu lugar, regálale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Buenas noches, amada comunidad de jóvenes. Espero que estemos todos muy bendecidos con esta hermosa oración que hemos podido tener junto a nuestro amadísimo Señor. Me siento muy alegre de que estemos nuevamente unidos. Cada vez nos sentimos más como una familia. Cada vez el Señor nos permite, a pesar de la distancia, sentirnos más cerca. Y comenzando con esto, quiero contarles que no me encuentro solo en esta noche, sino que me encuentro con dos personas que me van a acompañar el día de hoy. Primero les quiero presentar al poeta, al profe, a Diego Alvarán. Diego. A mí, muy buenas tardes. Y para todos mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. También nos está acompañando Quique. Yo me sorprendo con ese saludo, el poeta, el poeta. ¿Por qué es que es el poeta? Porque es que los que se vieron la prédica de cuando estábamos hablando de la Casa del Padre, ¿cierto? Hace un tiempo, se acuerdan que estaban Mateo y Diego, y Diego nos sorprendió con un poema. Entonces dijimos, no, Diego definitivamente es el poeta, y algún día no hacemos administración, sino que ponemos a Diego a decir poesías. Qué bonito. Mis amados hermanos, qué alegría poder estar acá. Nos da mucha, mucha felicidad poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy venimos con un tema muy interesante, muy interesante, porque es un tema que genera mucha controversia, un tema sobre el cual hay muchas dudas en el aire, en el ambiente, sobre el cual todos nos hemos preguntado, todos vieron la publicidad, el título seguramente, y deben de decir, qué interesante poder aprender, poder conocer un poquito más a fondo, y bueno, pues para eso estamos, para tratar de dar una luz desde el Espíritu de Dios. Claro, es importante que aclaremos, recuerden, estamos viendo nuestra serie Volviendo a Casa, ¿cierto? Estamos volviendo a la Casa del Padre, sino que hicimos una interrupción, porque es que la fecha lo amerita. Es necesario que toquemos este tema a fondo, para que no queden dudas en el aire, y podamos ser, como dice el título de la prédica, católicos en cualquier época del año, ¿cierto? Entonces, para iniciar con esto, vamos a leer una cita bíblica. Eclesiástico 34.4 dice, Nada limpio puede venir de la suciedad, ninguna verdad puede tampoco venir de la mentira. Creo que esa cita está como fuerte, pero pues es necesario porque, de lo que vamos a hablar, es necesario que tengamos muy claras las cosas. Hoy no es algo como que podemos dejar a interpretación, como que más o menos, no. Hoy deben ser cosas claras, y eso es lo que queremos hacer. Y de allí nació esta prédica, de una necesidad que tenemos, de que las cosas estén muy claras a la hora de hablar del tema del Halloween, ¿cierto? Y justo caímos el 31 de octubre, el día en que se celebra esta fecha. Son cosas del Señor, para que justo hoy habláramos de este tema. Por eso hoy nos enfocamos en esto, ¿cierto? Es muy importante que entendamos que hay que ser católicos, cristianos católicos firmes en cualquier época del año, ¿cierto? No podemos utilizar eso como de que, no, pero es que si yo me comporto medianamente bien, o yo hago esto, o yo lo coloreo, o yo lo pinto, como dirían los abuelitos. ¿Cómo es que decían los abuelitos? Pues que si la mona se viste de seda, mona se queda. Y entonces con eso vamos a poder entrar al tema que es lo que queremos hablar. Bueno, para introducir, así como continuar un poco lo que está hablando Morso, yo quiero hablarles un poquito de la importancia de este tema, pero quiero contextualizarlos en algo, para que con esta idea en mente podamos entender todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y es que recuerden que todo, o sea, nuestro mundo está gobernado por una realidad espiritual. Hay una realidad material, la realidad material pues es esta silla, es este micrófono, somos nosotros, ¿cierto? Recuerden que nosotros lo hemos estudiado en el Seminario de Sanación. Somos cuerpo, alma y espíritu. Hay una realidad material evidente, pero también hay una realidad espiritual. Hay una realidad que no se ve simplemente, que no se aprecia a través de los sentidos físicos. Por eso nosotros tendemos a relacionarnos mucho más fácil con la realidad material que con la espiritual. Pero eso no significa que no exista la realidad espiritual. De hecho, esa realidad espiritual es más importante que la física porque es la que la gobierna. Es allí donde está el Espíritu de Dios, es donde están los ángeles, donde están los santos de la iglesia, están allí en el cielo con el Señor. Entonces, esta realidad es eterna, mientras que la realidad temporal, la física es temporal. Todo llega a su tiempo, todo se vence, todo caduca. Aún este cuerpo nuestro llega a un punto en el que se vence, tiene una fecha de caducidad y muere. Todo va pasando. Por eso tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos está marcado por una realidad espiritual y que todas las cosas de esta realidad espiritual tienen un efecto inmenso en nuestra vida. Así como ocurre, por ejemplo, lo hemos estudiado con la realidad espiritual de la música, como la música abre puertas para que hayan realidades espirituales que afecten nuestra vida. Pero eso será el tema de otro día. Claro que sí. Entonces vamos a dejar una cita bíblica porque sabemos que algunas personas, pues es muy normal que cuando se menciona este tema porque han escuchado a alguien, han escuchado algún testimonio y el testimonio es muy fuerte, quizás esto cause un poco de temor. Por eso el Señor nos dijo algo, Efesios 6, 10. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Ahí está muy claro, ¿cierto? La realidad espiritual, como nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, nos habla de esa realidad que nos rodea. Qué importante es. Claro, y es importante que también nos dice que el Señor nos dio unas armas para que estemos en defensa y también en lucha, porque no es solo quedarnos quietos, sino que también estemos en lucha contra esto, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a dar pie al tema en el que nos vamos a involucrar. Entonces, vamos a escuchar a Diego. Bueno, amados, hay con lo que nos estaba diciendo Camilo, esta parte, y Quique, esta parte y esta lucha espiritual, incluso el Papa Francisco nos hace un llamado. Él nos ha dicho hace poco que la vida cristiana es realmente una lucha continua. Y nosotros tenemos tres enemigos, que son el mundo, la carne y el demonio. Y esos tres enemigos se influencian enormemente sobre nuestras vidas. Y si realmente no estamos batallando espiritualmente y diariamente frente a eso que se nos presenta, fácilmente nos vamos a ir influenciando por el mundo y por toda esa realidad espiritual. Bueno, y entonces vamos a hablar específicamente del tema del Halloween, ¿cierto? Todos ya lo tienen muy claro. Entonces, yo le quiero preguntar a Quique, ¿de dónde viene todo esto del Halloween? Bueno, entonces aquí vamos a contextualizarnos un poquito en la historia, ¿cierto? Como tal, la palabra Halloween tiene un significado bonito, o sea, realmente no es nada extraño. Es All Hallows Eve, creo que se pronuncia así, la víspera de todos los santos. Es la noche anterior a todos los santos. Vamos a ver que la iglesia celebra el primero de noviembre, al día siguiente, celebra el día de todos los santos. ¿Qué es? ¿Quiénes? ¿Quiénes son todos los santos? Son aquellas personas que ya han muerto y que gozan de la presencia del Señor. Es decir, se murió y se fue para el cielo, pero que de pronto no tiene un reconocimiento público en la iglesia, como decir, San Juan Bautista, Santa Laura Montoya, San Judas Tadeo, ¿cierto? Como todos los santos que conocemos que tienen su, digamos, su fiesta en algún momento del año. Entonces, la iglesia ha dedicado este día del primero de noviembre a recordar y a reconocer a todos esos santos, entre los que nosotros esperamos ser contados, que en un futuro, o sea, después de nosotros morir, pues también nos estén celebrando y recordando como santos. Pero vamos más atrás, vamos a devolvernos para varios milenios atrás y nos vamos a ubicar al norte de Europa, allí en los pueblos celtas. De allí viene una tradición muy antigua que no se llama ni se denomina el Halloween, sino que, Diego me va a ayudar con la pronunciación, se llama el Samwen. Samwen, que se escribe Sam Hain, como así, pero Samwen, esa es una fiesta que tuvo su origen en los pueblos celtas. Resulta que los pueblos celtas, como la gran mayoría de pueblos, siempre han tenido unos sacerdotes, en algunas partes los llamaban de una forma, de otra, de otra, pero en este caso de los celtas, pues eran los llamados druidas, eran los sacerdotes del pueblo celta. Y como sacerdotes, pues eran unos intermediarios entre lo espiritual y lo material. Recuerden que eso fue lo primero con lo que empezamos, esa relación entre el mundo espiritual y el mundo material. Y resulta que estos druidas eran muy estudiosos y pasó algo muy interesante, ellos fueron los que construyeron el calendario celta. Y en este calendario escogieron las fechas en las cuales celebrar, pues digamos, conmemorar los eventos más importantes del año. Y escogieron el 31 de octubre como la fecha más importante para ellos, que es el día del Samwen, que es el final del verano. Esto coincide con el nuevo inicio del año celta. Ellos dividen el año en dos partes, un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Y precisamente el 31 de octubre inicia el periodo de oscuridad. Esto es algo muy, muy, muy impresionante, amados, porque hay unos tiempos espirituales. Hay tiempos espirituales que marcan todo momento. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos tiempos como la cuaresma, que son tiempos en los cuales son propicios para el arrepentimiento, para volvernos a Dios. Dentro de pocos días iniciaremos un tiempo espiritual maravilloso, que es el Adviento, para pensar en la venida del Señor. Ya no estamos esperando la primera venida, ya nació Jesús como un niño en el pesebre. Ahora estamos esperando la segunda venida y es un muy buen tiempo para pensar en esto. Asimismo, espiritualmente, en el reino espiritual de las tinieblas, también ellos tienen unas fechas especiales en las cuales activan toda una serie de celebraciones y ritos miedosos. Yo aquí quiero darle un poquito la palabra a Diego, porque ya nos contextualizamos en el origen de esta fiesta del 31 de octubre, que más adelante vamos a ver qué se pasó a llamar Halloween. Pero el problema como tal es todos los ritos y todo lo que ellos lo llamaban, incluso la fiesta de los muertos. ¿Y de dónde sale? ¿Qué situaciones, qué rituales acompañaban este día del Samwen? Mi hermano, pues, o sea, esa fiesta de toda esa parte relacionada con los druidas era tremenda. ¿Por qué? Porque incluso la celebración empezó siglos antes de Cristo. Y siglos antes de Cristo, estas personas eran muy paganas y lo que hacían era ni siquiera hacer la celebración un día, sino que era toda una semana. Y esa semana era completamente perversa, era ocultismo, rituales, brujería, toda la parte, digamos, relacionada así como con el demonio, se hacía, digamos, durante esa semana. Y aparte, para rematar, toda esa semana tenían una fiesta especial, que era la fiesta de los muertos. Y dedicada a su dios, que el dios Samwen, lo que decía ahorita Kike, Samaim, después de ahí como lo traduzcamos. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que eran como los druidas? Ellos eran como los sacerdotes, eran una especie de médiums, porque ellos tenían específicamente en ese día como la creencia de que los muertos los iban a visitar a ellos. Entonces, ellos lo que hacían era como un festín para recibirlos. Y ellos tenían la creencia de que si no los recibían con un festín, los muertos, los espíritus de los muertos iban a llegar a sus casas y iban a declarar maldición sobre las vidas y sobre las familias y sobre cada una de las personas. Incluso, ya luego los sacerdotes druidas, un tiempo después, empezaron a ir casa por casa y empezaron a pedir alimentos, o era tan fuerte que podían pedir lo que eran o niños o pedían hasta vírgenes. ¿Para qué? Para ofrecer en sacrificio a su dios, al dios Samwen. Y si eso no lo hacían ellos, no lo aceptaban, entonces los sacerdotes llegaban y dan una maldición sobre la casa. Y esa maldición era de muerte. Entonces, es una cosa totalmente tremenda. Incluso, de ahí como de esa parte, nace ahí como una frase que hemos escuchado nosotros, dulce o truco. Que uno a veces la escucha como algo tan sencillo, algo como tan inocente, pero tiene una raíz desde ahí. ¿Por qué? Porque él es como truco o trato, trick or treat, algo más o menos como en inglés. ¿Y qué quiere decir? Si usted me da algo simplemente, entonces yo le corresponde y no le va a pasar nada. ¿Cierto? Claro. Y yo quería hacer una pregunta con eso, además de mencionar que si hay unas pilitas por ahí me servirían mucho. También quería preguntar, pero es que estamos mirando que había algo en un lugar específico, ¿cierto? Nos estamos ubicando más o menos en Europa, como por los lados de Irlanda. Irlanda, si no estoy mal. Quería preguntar entonces, ¿qué pasó en el camino para que todos conozcamos algo que era de un lugar específico? ¿Qué pasó ahí? Ya voy para allá. Quiero completar un poquito lo que estaba diciendo Diego y ya contesto tu pregunta. Esa noche era una noche impresionante porque para los celtas, para ellos, lo mencionabas un poco, era ese momento en el que el velo entre el mundo espiritual y el mundo material se rompía. Era muy cercano el tema y lo que tú decías, los muertos venían a visitar y el mundo se llenaba de espíritus e incluso tenían la creencia de que esos espíritus venían a poseerlos, no solamente a maldecirlos sino a poseerles, a meterse a las personas. De hecho, de allí viene la tradición de disfrazarse. Ellos se disfrazaban de una forma lúgubre, fúnebre, para que los espíritus no los vieran, como que ellos pasaban desapercibidos ante la presencia de los espíritus y no les hicieran nada. De hecho, ninguna luz se podía encender excepto la tradición, y por aquí me meto a la respuesta de Morso, y es, ellos tenían una tradición que era tallar nabos, que los tallaban y les metían una lucecita por dentro, una velita, para tratar de guiar a los espíritus hacia la luz y que no les hicieran nada. De hecho, lo que pasó fue que, pues esto era allí en el norte de Europa, estamos hablando de Irlanda, por ejemplo, y hubo un momento histórico en el cual hubo un gran éxodo, de irlandeses no tendríamos el tiempo para hablar por qué ni dónde, pero hay un gran éxodo de todas estas personas hacia Estados Unidos, y resulta que al momento de ellos llegar a Estados Unidos, llegan con todas estas tradiciones, con esta cultura, y empiezan a impregnar eso en las demás personas en Estados Unidos. De hecho, ellos llegaron y pues no encontraron los nabos, sino que encontraron fue calabazas, y ahí de allí empezó a popularizarse las famosas calabazas de Halloween, que tallaban y le ponían las lucecitas por dentro. De allí viene esto, años más tarde, por ejemplo, estamos hablando, ya estamos ubicados ahorita en el siglo pasado, 1970 y pedacito, se lanza la película Halloween de John Carpenter, y empieza todo un boom comercial que toma todas estas culturas, todas estas tradiciones, y las lanza al estrellato en Hollywood, y empiezan a haber secuelas, y las pone en el contexto más actual y más occidental. De hecho, vamos a ver que el Halloween, si bien tiene sus orígenes por allá en el Samway, pues, Diego, es como un salpicón, eso ahí ha cabido de todo, de todas las culturas, que la fiesta de acá, que la fiesta de allí, y empiezan a meterle y agregarle un poco de circunstancias. Claro, y por ejemplo, uno pensando en los ejemplos que nos han dado, yo me acuerdo de un programa que yo me había niqué el odio, ¿cierto? Que era el avatar, que la leyenda de Anne, ¿cierto? Un calvito con una flechita aquí, algo como a lo que mencionaba aquí, que suena similar, ¿cierto? Llegaba que la época del solsticio, donde llegaba y se oscurecía, y el avatar era el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico, y yo no sé qué, y pues eso está un poquito más relacionado con lo que mencionamos como en Nueva Era, ¿cierto? A pesar de que ahorita lo vamos a explicar bien, todo eso como que le comienza a traer a uno como que, ah, venga, es que eso no es una sola cosa, sino como que son muchas cosas, y ya Diego nos va a explicar que no son solo cosas físicas, sino cosas espirituales, que son un sancocho total, a veces pensamos que son solo cosas físicas, pero eso no es cierto. No, incluso retomando un poco lo que decía Kiki, ahora que hablaba sobre la parte de Irlanda, y cuando hubo ese desplazamiento como hacia la parte de Estados Unidos, y lo de la calabaza y los nabos, resulta que esos nabos que ellos tenían, en Irlanda le tenían un nombre, que era Jock, y cuando llegaron a Estados Unidos le pusieron Jack, y ese Jack, incluso nosotros hemos visto algún muñequito que se llama por ahí Jack, y que ha sido muy popularizado en la industria del cine, en caricatura, en películas y demás, y resulta que ese Jack lo que representaba era el espíritu que tenían ellos, en el nabo o en la calabaza, que era lo que les daba el poder, y la fuerza, digamos, para ellos esa noche hacer todos sus rituales y todo lo que necesitaban. Miren, muchachos, como aquí, entre todo lo que les vamos contando, miren que esto tiene un trasfondo profundamente espiritual, todo tiene que ver con la relación del mundo espiritual, y yo quiero que nos hagamos aquí, en ese momento, la pregunta, ¿en qué momento aquí estamos hablando de invocar el Santo Espíritu de Dios, de darle adoración a Yahvé, al Dios del Cielo, de reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas? Cierto que no aparece por ningún lado, por el contrario estamos hablando de invocación de espíritus, de alabanzas, de sacrificios hasta humanos, sacrificios humanos a espíritus, estamos hablando de todo, pero por ninguna parte aparece el Espíritu de Dios. Entonces, si no es al Espíritu Santo de Dios que estamos invocando, ¿a qué espíritus estamos invocando sobre nuestras vidas? ¿O a qué espíritus les estamos rindiendo culto? O sea, ¿a quién se dedicó estas festividades? Es una cosa para uno decir verdaderamente, aquí hay algo delicado. Claro, y ahí tengo una pregunta que quiero hacer, que me imagino que todos la estarán preguntando. Bueno, ya miramos, ¿cierto? Los celtas hacían algo, vino y se mezcló con la cultura estadounidense, ¿cierto? Que ha sido algo más comercial, por eso llega más fácil a todo mundo, hasta Hollywood ha sido muy importante, como decía Kike, con películas y Alvarán también nos ponía el ejemplo de estas cosas. Pero entonces ya vimos que se transformó, ¿cierto? Se transformó la fiesta, ya no es la fiesta celta. Entonces, ¿por qué afirmamos que es algo peligroso en la actualidad? Bueno, para esto yo quiero saltar un poquito, bueno, también hablar un poquito de historia, pero de historia mucho más reciente. Ahorita mencionabas algo de la nueva era, cuando tocaste a Ang y todo esto. Resulta que hacia mediados del siglo pasado nace una especie de religión, digamos que la relanzan, hay un personaje que no voy a mencionar acá, pero que se dedica, que nace en los últimos décadas del 1800 y hacia el 1900 y pedazo, empieza a estudiar y a iniciarse en todo el tema de la brujería, a estudiar con brujos, hechiceros, ocultistas, espiritistas y personas que venían de esta corriente del espiritismo que nació del 1850 en adelante, que es una cosa muy interesante. Yo me imagino que aquí hay personas que han visto la serie de los miércoles con William, todo lo que se habló de los ángeles y que él nos explicaba el origen del espiritismo, cómo surgió este movimiento de la nueva era, del feminismo y todo esto. Y todo esto tuvo influencia sobre este señor que les estoy diciendo y él fundó una especie de religión, organizó algo que se llamó los Wicca, los Wicca, que la palabra significa brujos, brujería, de allí viene esto, y él organizó y puso en textos todas estas prácticas y todo como una especie de manual y de todos unos lineamientos para el tema de la brujería y lo conecta con religiones y con prácticas completamente ancestrales, o sea, desde ahora hasta hace cientos de años y da todas las pautas y todos los rituales para la brujería y hay una cosa muy, muy, muy impactante y es que ustedes pueden mirar y ellos como religión de la brujería, que así se denominan, cuál es su festividad, a que no adivinan cuál es la festividad más importante de los Wicca. Ya nos estamos imaginando cuál era. El 31 de octubre, el llamadísimo Samuén. ¿Por qué? Porque ellos consideran que este 31, como originalmente los druidas, yo me voy a arriesgar a decir algo acá, cuando yo estaba orando y preparando esto y estaba leyendo sobre este tema, yo sentí que el señor me dijo algo claramente y me habló de cómo los mismísimos demonios le habían dictado la fecha a los druidas para que la pusieron en el calendario. Dijeron, ponga este día, porque este día espiritualmente es el momento en el que Satanás y en que los demonios tienen una fuerza especial. No sabría yo por qué, pero es algo que quiero compartir y es algo que pone muy delicado esto. Y de hecho hay algo que dice un personaje, morso me lo tiene por acá, que es este festival, ojo voy a leer las palabras, esto es delicado, pero de hecho cuando lo preparé, cuando estaba leyendo estas cosas me tocó ponerme la camándula en la cabeza porque era una cosa bastante fuerte y es que hay un tipo que es el autor de la Biblia satánica y es sumo sacerdote de la iglesia de Satanás, es una cosa tremenda, y él dice que hay tres días importantes para los satanistas, el cumpleaños del diablo, otro que está en otro mes, y el más importante para ellos es el Halloween. Dicen que esta noche es la noche en que los poderes satánicos ocultos y de brujería están en su nivel de potencia más alto y que cualquier brujo u ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esta noche. O sea, es una noche completamente delicada porque todos los satánicos y todos los que practican ocultismo o brujería están en su punto más alto ofreciendo todos los sacrificios y todo lo que ellos hacen. Incluso por eso la iglesia ha buscado como la forma de pronto de empezar a opacar esa situación. ¿Qué ha hecho la iglesia con respecto a toda esa parte? El 31 de octubre ha sido una fecha desde hace muchos tiempos, hace muchos milenios incluso, pues que ha sido dedicada como al ocultismo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¿Cómo nació, por ejemplo, la fiesta de todos los santos? Más o menos en lo que era el siglo IV después de Cristo llegó la iglesia de Siria y empezó a dedicarle como un día a los mártires, a todas aquellas personas que por persecuciones de otros, por la misma persecución que le hacen a la iglesia diariamente, sufrieron e incluso hay algunos santos de ahí. ¿Qué ocurrió después? Entonces llegó un papa, papa Gregorio, que en el siglo, más o menos en el siglo VII o VIII, el papa Gregorio III, lo que hizo fue en su localidad coger y, digamos, destinar toda una capilla a lo que era la capilla de los santos. Y luego llegó el papa Gregorio IV y pasó la fecha que era el 13 de mayo, originalmente la fiesta de todos los santos a nivel local, la convirtió en una fiesta universal, pero el primero de noviembre. ¿Por qué hizo eso al primero de noviembre? Porque la iglesia trata de pronto, pues, ahí como de bajar un poco lo que es ahí, como ese ambiente espiritual de fechas paganas. Por ejemplo, eso ha hecho con la Navidad, que ha sido, digamos, la fiesta del sol naciente y puso la natividad del Señor. Lo mismo ha hecho, digamos, con esa parte del Halloween, entonces del 31 de octubre. No Halloween propiamente, sino que la fiesta, digamos, de los muertos. En ese entonces, llegó entonces la iglesia, colocó la festividad de todos los santos y con eso empezó a hacer como la batalla contra esa parte. Me quedo con esa palabra, la batalla. Y es que no nos digamos mentiras, es que ese es el papel de la iglesia. Lo hemos escuchado de William tantas veces en muchas predicaciones, los que también siguen el grupo de los viernes u otras transmisiones, es que el papel de la iglesia no es una ONG. La iglesia es batalla espiritual, la iglesia es el poder de Dios en la tierra. Somos nosotros manos a la obra con el poder del Santo Espíritu. Y pues el Papa lo que dijo es que hay una realidad espiritual negativa, hay una cantidad de hechizos, de invocaciones que se realizan el 31 de octubre, pues qué mejor que colocarle al otro día, decir, no, nosotros celebramos es la vida y celebramos el triunfo de los santos, los que vencieron el mal, los que a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas de todo lo que el mundo ofrecía, se mantuvieron firmes y triunfaron y están hoy lo que llamamos la iglesia triunfante en el cielo. Entonces, es esto lo que ha hecho la iglesia. Listo, entonces yo con esto tengo una duda, ¿cierto? Pues yo espero que ninguno de los que nos está viendo esté viendo la pareja disfrazado, ¿cierto? Pero si por ejemplo, digamos, yo llegué ahorita y quise como que ah, hoy me voy a disfrazar porque es que yo soy una persona de oración y pues yo soy muy juicioso con todo esto y todo, entonces yo me voy a disfrazar de algo bonito. ¿Hay problema con eso? Tú tienes una cita ahí importante que yo creo que nos puede ilustrar. Sí. Hay una cita bíblica que realmente a nosotros como católicos nos tiene que abrir como la ventana espiritual para saber discernir entre lo que es bueno y lo que es mal. Y precisamente dice la palabra de Dios, San Pablo lo dice en Primera de Corintios 10.23, que todo nos es permitido, más todo no nos conviene. ¿Y eso qué sucede, hermanos? Simplemente el Señor nos está diciendo a través de San Pablo que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero realmente no todo lo que nosotros queramos hacer va a ser bueno. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde nosotros nos podemos desviar del camino y el camino sabemos que es el Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si no estamos como de acuerdo a la visión y el direccionamiento que Él tiene para nosotros, fácilmente, ¿hacia qué camino vamos a llegar? Hacia el camino de la perdición. Entonces, yo quiero tocar, continuar con lo que está diciendo Diego y respondiendo un poquito a Morso. Muchos de nosotros tenemos la duda, y es la duda que nos hemos planteado. Tenemos hijos, tenemos hermanitos pequeños, tenemos el primito, tenemos personas en casa, nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿me disfrazo o no me disfrazo? ¿O qué hacemos los católicos en Halloween? ¿Qué hacemos? Los católicos, el 31 de octubre, lo único que hacemos es rezar. Eso es lo que hace un católico el 31 de octubre. Dar batalla espiritual, ofrecer sacrificios, si puede ayunar, ayunas, si puede hacer un rosario, lo hace. O sea, damos guerra espiritual. Porque sabemos que es una fiesta, ya la estudiamos muchísimo, es una realidad espiritual tremenda y hay una cantidad de actos ocultistas en todo el mundo. Entonces, estamos haciéndole contrapeso a esa realidad espiritual. Ahora, que si me disfrazo o no me disfrazo, me quiero apoyar en algo que tú tienes por allí, que lo decía un sacerdote. Sí, el padre Jordi Rivero, que es una polojeta, nos decía, celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente malo, siempre y cuando se cuide que el disfraz no vaya en contra del pudor, del respeto por lo sagrado y de la moral en general. Ponerme en disfraz no tiene ninguna ciencia, o sea, eso no tiene ningún chiste. Si yo me he visto de futbolista, puedo jugar un partido, pues estoy de futbolista, a alguno le gustará el Cristiano Ronaldo, le gustará Messi, le gustará recordar a Pelé, Maradona, que cumplió año esta semana, se disfrazará de Maradona. ¿Y qué problema hay? Le gusta el fútbol, tiene un referente, le gustará el ciclismo, o tiene un superhéroe de una película, le gusta el Capitán América y está el niño allí con su escudo. ¿Qué hay de malo allí? Pues absolutamente nada, simplemente es un traje, es un disfraz, es un niño que tiene un referente. Ahora, ahora, ya vimos que el 31 de octubre no hacemos comunión con esta realidad. Ahora nosotros celebramos el primero de noviembre, es lo que la Iglesia nos enseñó, es lo que el Papa desde hace muchísimos siglos nos invitó a hacer y es la experiencia que están teniendo muchos sacerdotes ahora. Están diciendo, dando castaquesis a los niños y decirles, tomen un santo de referencia, ¿qué tal si nos disfrazamos de un santo? Puede ser, aprendamos de un santo y tomémoslos como un modelo de vida. Y me quedo con lo que dice Morso, para darle la palabra a Diego, lo que decía el Padre, ojo con los disfraces. O sea, ¿de qué nos estamos disfrazando? ¿A qué estamos representando y personificando nuestra vida? Porque es que hay mucha gente, hermano, que toma este día, como dice, bueno, yo no me disfrazo el 31, pero el 30 o el primero o el puente que caiga o como sea, hacen unas fiestas y hacen unas parrandas en la discoteca que son todo menos santas. Entonces, claro, allí de pronto no están haciendo comunión con él, con el día, la noche de las brujas, pero se está saliendo de todo lo que es cristiano, de todo lo que es digno y que dé alabanza al Señor. No, incluso ahí Kike tiene completamente la razón con esa parte. Además, si nos vamos como a la parte material, a lo que nosotros podemos observar, todas las semanas yo creo que lo que hace el mundo es saturarnos con pura información con respecto a lo que es el Halloween, a esa tradición, una tradición que no era la verdad así como tan mala que uno diga, pero poco a poco como que se fue tergiversando y se fue convirtiendo como en un momento, digamos, de rituales, de ocultismo, de satanismo, de mucha brujería. Y nosotros todas, digamos, las publicaciones que vemos que en internet, en lo que uno ve en la calle y todo eso, son publicaciones haciendo alusión como a eso. Hay frases, hay, digamos, que la imagen de una bruja, que la calabaza, ¿cierto? Y lo demás. Y todo eso va a influenciar así nuestra vida espiritual. Me quedo con algo para complementar lo que decían ellos, que no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco y dice, los que creemos en el Evangelio debemos intentar hallar una vida lo más acorde a lo que es lo natural. ¿Qué es lo natural? Realmente lo que Jesús tiene preparado para nosotros. Lo natural no es, digamos, la carne, el mundo, el demonio. No, eso es lo antinatural. Lo natural es realmente, digamos, ser reflejo de esa luz de Dios. Claro, y queremos cerrar esto con algo, ¿cierto? Porque es que muchas personas nos dicen, ah, pero es que todo el mundo lo hace, ¿cierto? Inclusive nosotros como católicos vemos que muchas personas dicen, pues que todo el mundo lo hace. Y por eso el Papa Francisco, también volviendo a citar al Papa Francisco, nos dejó algo importante. Y él dice, ¿cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia, ¿cierto? Se transmite a otro, trata de ser comunitaria. Y al final para tranquilizar el alma se justifica, crece, contagia y se justifica. Es decir, lo que nos advirtió el Papa Francisco es que hay muchas cosas que se han puesto de moda sin importar que sean malas, pero como ya muchos las están haciendo, las justificamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que queremos ser cristianos a la moda en vez de poner de moda el ser cristiano. Se nos olvida algo, ay, qué pena interrumpir a Morso, pero recordemos que el demonio es el padre de la mentira. Entonces, ¿el qué hace? Simplemente todo lo disfraza como de luz. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? No, eso la verdad no es ni tan malo. Eso no es malo, pues, ¿qué tiene eso? No, no hay nada de malo. Como es el padre de la mentira, él a nosotros nos va a tratar de colocar como una venda para que nosotros veamos que algo no es malo y podamos participar en ello. Y cuando nosotros participamos en algo, digamos, como es Halloween, que es algo que no es cristiano, estamos siendo partes, digamos, de un ritual de manera indirecta, pero lo estamos haciendo, porque nos estamos involucrando con un rito que está en un día, que está totalmente diseñado para hacer cosas malas. Y, ojo, y aquí hago un llamado al tema de la responsabilidad material, o sea, civil. Cuidémonos, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros pequeños, porque realmente hay un ataque de los satánicos y personas que están persiguiendo niños y jóvenes para sacrificarlos. De esto hay pruebas, la policía lo sabe, William lo mencionaba, el martes en el seminario de sanación y nos contaba cómo a él le tocaba hace muchos años hacer brigadas con la policía, porque verdaderamente esa noche hay muchos niños que desaparecen y niños que ofrecen rituales al enemigo. Entonces, hay que cuidarnos, nada más hay que cuidar nuestros bienes, nuestras cosas. Recuerdo hace un año estaba de moda esto de la purga, ¿se acuerdan? Que iban a destruir y que fue una cosa tenebrosa porque empezaron a vandalizar varios negocios y cosas y es esa creciente influencia del enemigo que no le basta con una cosa, sino que quiere robar, matar y destruir hasta que todo esté completamente, precisamente, destruido. Claro, y con esto llegamos a lo último que les queremos dejar, que son nuestros tres tips, ¿cierto? Lo voy a decir a Diego, por favor, que nos explique este primer tip. Primero, pedirle al Señor discernimiento. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener el clamor al Espíritu Santo para que él nos diga, bueno, ahorita leímos la cita de Corintios que decía lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para hacer qué nos conviene y qué no? A través del Espíritu Santo, nuestra mente es limitada. Nosotros, la verdad, no somos perfectos. ¿Quién nos da la luz para saber qué es bueno y qué es malo? Simplemente el Espíritu que es nuestro guía. Amén. Segundo, Quique, cambiar la moda por Cristo. No, es que, como dice la palabra, como dice el Señor, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Muchachos, todo es pasajero. Todo es pasajero. Pero las modas son pasajeras, precisamente eso es moda, lo que se pone en una tendencia y dentro de un poquito ya no está. Todo lo que ofrece el mundo, las seguridades del mundo son efímeras, pero lo que verdaderamente permanece es Cristo, es la roca. Por eso nosotros no podemos fundamentar nuestra vida en cosas que pasan, en cosas que se desvanecen, en el dinero que hoy está y mañana no está, en la moda, en el placer, en tantas cosas que todo se acaba, todo tiene su fecha de vencimiento. Pero el cristiano fundamenta su vida en Cristo, en la roca, y allí estaremos seguros. Tercero, unirnos en oración para que el Señor sea quien gobierne en este mundo y en nuestra vida. Muchachos, yo creo que con esto cerramos porque es lo más importante. Quique nos decía, batalla es nuestro deber, debemos orar, debemos ser personas espirituales, porque es nuestra realidad total que somos espirituales. Y entonces, ¿qué más realidad espiritual hay que decir que el Señor es nuestro dueño y quien es el que gobierna y quien es el que tiene la palabra final? Y estar en comunión con Él nos va a traer que no vamos a tener más preocupación por estos temas que estamos hablando, que qué susto, que yo no sé qué. No, porque sabemos que Dios es nuestro Señor y que por encima de Él no hay nada más. Si alguno quiere dejar alguna conclusión final. Yo quiero también que estemos ahí como pendientes de las festividades que tenemos iniciando noviembre. ¿Por qué? Porque hay dos festividades que son supremamente importantes. Ahorita pues ya habíamos hablado de la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre. Pero el 2 de noviembre también hay una festividad que es de la iglesia, que es por los difuntos. ¿Y por qué hay dos festividades, una de santos y una de difuntos? El Papa Francisco habla algo sobre ello y dice, simplemente se nos está mostrando que hay una realidad en el cielo y otra acá en la tierra. Y esa es la manera en la cual nosotros con los pies puestos acá, digamos, en la tierra, alzamos como los ojos al cielo y sabemos que hay una realidad a la cual nosotros debemos llegar, que es el cielo. Hay una comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Entonces nosotros debemos estar acompañándonos mutuamente, en mucha comunión, en comunidad, orándonos por otros para que lleguemos a ese camino de la santidad. Me tomaré 30 segundos para decir algo. Diego lo menciona y lo iba a decir, pues habrá que en otro momento aclarar esto. Pero hay otra realidad muy peligrosa por ese mismo que viene del mismo día de los muertos y viene todo que, por ejemplo, en México es muy fuerte. Toda una adoración incluso a la santa muerte. Son unas prácticas, la cosa más impresionante de los indios, los indígenas, los nativos mexicanos, aztecas, mayas, eran tremendamente sanguinarios. Y hay unas prácticas miedosas. Mucho cuidado porque en los últimos años esto también ha tomado un tema muy fuerte y su origen es así como el de Halloween. También completamente espiritual y de sacrificios humanos para dioses paganos alrededor de este tema de los muertos. Y Hollywood últimamente se ha estado encargando con películas y cosas de vendernos también esta idea de la santa muerte. Entonces, mucho cuidado con esto, que nosotros honramos a nuestros antepasados, honramos a los santos, a los fieles difuntos, los honramos con oración, con intercesión. Si es que están ya en la presencia del Señor, les pedimos intercesión, oramos por ellos para que el Señor les dé el eterno descanso, pero nunca llegar a un culto a la santa muerte. Entonces, con esto finalizamos y ahora Diego nos va a hacer el favor de guiarnos en la oración final. Bueno, amados, en este momento nos vamos a colocar todos en disposición. Si es posible, allí donde estás, cierra tus ojos y dispón tu corazón para que se alinee con el corazón de Dios. Dios, abre tus labios en este momento y empieza a clamar por la presencia del Santo Espíritu. Ven, amado Espíritu de Dios, tú que eres el Señor y la hora de la vida. Ven y desciende sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Ven a impregnarnos de vida. Ven a impregnarnos con tus dones. A veces no sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque el mundo siempre nos va a ofrecer una realidad enmascarada. Pero tú, que eres el dueño de la luz, ven a llenar nuestro pensamiento y nuestro corazón para tener la decisión siempre de, entre todo lo que se nos dé a escoger, podamos seguir a Cristo. Amado Espíritu de Dios, ven a llenarnos con tu presencia, con tu fuego, con tu amor. Sé luz en este mundo que muestra tanto tinieblas. En este día tan especial, realmente donde se celebran tantas cosas a nivel de oscuridad, siempre la luz vence. Que seas tú el que tenga enamorado nuestro corazón. Ven a ser vida. Ven Espíritu de Dios, a transformar, a llenar, a liberar cada corazón. Ven a tocarnos y a tomarnos. Amado Consolador, dulce huésped del alma, ven ahogado nuestro. Ven a llenarnos para que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, para que nuestras palabras vengan de ti y para que nuestros pasos nos llenen hacia el único camino, hacia la única verdad y hacia la única vida. También Madre Nuestra, Madre María, ven a tomarnos de la mano en este momento, para que podamos sostener esa mano de Jesús, así como tú lo hiciste. Ven a llenarnos siempre por ese camino de la santidad. Estamos próximos a celebrar la festividad de todos los santos, y queremos unirnos como comunidad, para orar unos por otros, para interceder por nuestra familia, para interceder por nuestros hermanos, para llevar siempre el Evangelio y para ser testigos de tu luz. Ven Señor también, en este momento, a sellar nuestros corazones, a sellar toda la realidad física y espiritual que se mueve alrededor de nosotros, con tu preciosa sangre, ven y cúbrenos con tu presencia, con tu amor y con tu bondad. Oh amado Señor, que toda la gloria, que toda la honra, que todo el poder, sean dadas a ti, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amada comunidad, con esto vamos por concluir nuestra predica de hoy, esperamos que haya aclarado muchas cosas, igual sabemos que van a quedar muchas cosas en el aire, están sus líderes, y si alguno dice, ay no, pues que yo no tengo líder, es porque está más embolatado que cualquiera, porque eso indica que no está en red. ¿Qué es una red? Una red es la familia, donde nosotros crecemos, donde nos acogemos, donde nos cuidamos, donde oramos unos por los otros, y donde cuando hay tantas dudas como lo que tenemos hoy, lo aclaramos entre todos. Entonces es muy importante muchachos, que nos unamos a una red, aquí se va a dejar el número telefónico, acá se deja toda la información, nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos de todo, o sea que el que no está en red, es porque no quiere definitivamente. Y algo que me parece muy importante, es que yo veo que hay publicidad, y la gente pone una cosa, y ponen la bruja, y ponen yo no sé qué, y que Halloween, y que lo mejor, y que vamos, ahorita estaba viendo que un montón de gente salió en caravanas, que celebró el Halloween, pero yo me pongo a mirar el Instagram, y uno ve que 1500 reproducciones, que yo no sé qué, pero uno no ve a las personas compartiendo, en Instagram, en Facebook, con orgullo, que son hijos de Dios. O sea que este es un llamado muchachos, en este momento, a que comenzamos a compartir, a que pongamos, tómenle una foto de la pantallita, tome algo, cierto, muéstrase usted con su familia, vamos a darle gloria al Señor, a decir, que nosotros amamos el nombre del Señor, y que somos completamente orgullosos de Él. Es necesario que nos sintamos vergüenza, y hagamos esto cada ocho días, compartamos, ¿qué tal que ese estado que muestres salve la vida de alguien? O que compartas este video del día de hoy, y salves otra alma, el Señor te lo va a agradecer con su amor, y su amor es infinito. Así que vamos a compartir muchachos, vamos a entregar esto, vamos a ser testigos de Dios ante todo el mundo. Y con esto, si no hace falta nada más, vamos a consagrarnos a nuestra Madre, diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defenderme, como viva y posesión vuestra, Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, tú que nos proteges, tanto como una verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Saben que los amamos inmensamente, y que anhelamos que nos veamos dentro de ocho días, pero que no sea que cada ocho días, no durante la semana vamos a orar, vamos a unirnos a los grupos, hay muchos grupos en nuestra comunidad, está la red, y si solo hay un día de red, pues vamos a molestar al líder, que nos haga otro día de red, pero vamos a estar muy unidos, saben que los amamos, nos queremos ver con ustedes nuevamente, y oramos al Señor para que esto se haga realidad, y nos vemos dentro de ocho días, amamos, Dios los bendiga.